¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy el único creador de contenido que está por abrir un canal de consejos para el control de caída del cabello. En este video vamos a ver un poco de código. Tengo tiempo que no hacía videos de código, así que veme dando un pulgar arriba. En este video quiero ver conceptos que muchas veces se pierden o muchas veces los programadores tanto backend, frontend no conocen y son conceptos fundamentales. Vamos a levantar un servidor a patita. Es decir, vamos a crear un servidor con código vamos a utilizar framework, vamos a utilizar simplemente código de C Sharp vamos a ir viendo ciertos conceptos que son útiles para entender los protocolos en este caso TCP y en este protocolo ver por qué es la importancia de conocer cómo funciona y qué hay detrás de todo esto porque en sí muchas personas no entienden estos conceptos fundamentales y a veces cuando ya están haciendo cosas más avanzadas se pierden. Así que este video espero que sea de mucha ayuda para muchas personas que están adentrándonos en la programación, pero sobre todo sé que muchas personas que tienen sus añitos van a aprender algo. Así que veme dando pulgar arriba y vamos al video. Muchas personas no saben cuando se levanta un framework como MVC ASP o cuando levantas un framework como Express de Node.js, no importa el backend que sea, no sabe cómo funciona realmente esto detrás. Es decir, están acostumbrados a levantar el framework y ya que haga el trabajo completo. El punto de este video es entender más allá de los protocolos como trabajan el backend porque a veces hay conceptos que te vas a atorar en cuando estás haciendo cosas avanzadas sin entender las cosas fundamentales. Hay un protocolo llamado el protocolo TCP. El protocolo TCP es el protocolo de control de transmisión. Este protocolo lo que sirve es hacer que la responsabilidad en la capa del modelo OS de transporte simplemente se encargue de mandarla a los segmentos de información y por medio de estos segmentos nosotros podamos tener la logística de la comunicación entre un cliente y un servidor. Sobre este protocolo TCP corre tanto HTTP, que es cuando haces tus solicitudes a un backend, también corre el SMTP, que es cuando mandas correos electrónicos, SSH, FTP para transmisión de archivos. Es decir, TCP es fundamental para conocer cómo funciona Internet. Entonces, lo que vamos a hacer es levantar aquí un escuchador de TCP para hacer que un cliente comunique a un servidor y el servidor le conteste. Entonces, aquí tenemos ISharp. Tú lo puedes hacer en cualquier lenguaje de programación y vas a tener una clase que haga esto. Aquí tenemos una clase llamada TCP Listener y esta clase tenemos que poner un paquete que se llama, creo que se llama .NET. Aquí me lo va a sugerir, .NET Sockets, este mero. Bien. Entonces, ahí ya teniendo este paquete lo que vamos a hacer es un server. Y ese server lo va a poner en null. Ahí está. Y primero vamos a poner la estructura de un try-catch para poder cachar si hay un error o, por ejemplo, también para cerrar el servidor al finalizar con un finally. Vamos a ponerle aquí. Y listo. Lo que vamos a hacer al principio es especificar nuestro servidor por cuál puerto va a correr. Por ejemplo, yo quiero que corra por el 13.000. Igual tenemos que poner un puerto que no sea utilizado por otra cosa. Si tú pones el 80 o 8080 es muy común que esté siendo utilizado por alguna cosa. Lo siguiente que vamos a hacer es una IP address. Voy a poner localhost que es la 127.0.0.1. Este IP address, también vamos a necesitar este paquete. Pero bueno, ahí está. Esto va a indicar por cuál puerto y por cuál URL o por cuál IP va a correr nuestro servidor, que en este caso es localhost, el 127.0.0.1. Y en sí ya simplemente vamos a darle la configuración para crear nuestro objeto. Si te fijas aquí no está creado el objeto. Acá abajo lo vamos a crear dándole la IP y dándole el puerto. Por ese puerto va a comenzar cuando yo le dé start. Es decir, yo aquí ya si lo corro ya está corriendo en mi servidor, pero no está haciendo nada. Ahí en teoría ya está corriendo el servidor, pero bueno, no está haciendo nada. Ahora lo que vamos a hacer es hacer algo. Es decir, que nos manden información y poder leerla y mostrarla. ¿Quién nos va a mandar la información? Bueno, pues un cliente. Y aquí lo que vamos a hacer es poner, a continuación voy a poner una variable en la cual voy a recibir la información. Un string data. La información que vamos a recibir es en cadenas de bytes. Pero al final yo voy a mostrarla como un string. Vamos a poner un while infinito que esté en true. Este while infinito es para que esté siempre en espera escuchando. Aquí nuestro servidor está iniciado. Y aquí vamos a estar en espera escuchando para cuando alguien se conecte, pues bueno, podamos leer su información. Aquí vamos a ponerle, esperándonos por solicitudes. Ahora lo que vamos a necesitar, tenemos un TCP listener. Ahora vamos a necesitar un TCP client. El cual esté aceptando las solicitudes. Aquí vamos a ponerlo. TCP client es cuando el servidor acepte un cliente. Vamos a recibirlo en este objeto. Y ahí ya vamos a ponerle que está conectado en ese punto. Cuando llegue a este punto, va a estar conectado. Y ahora vamos a poner aquí, inicializar nuestra data en null. Porque pudo haber tenido una solicitud anterior. Entonces aquí lo voy a poner en null. Y ahora sí vamos a poder leer la información del cliente. Y esa información del cliente la vamos a poder leer a partir de este objeto llamado client. Vamos a poderlo utilizar a partir de un método llamado, se llama el método getStream. Que es una cadena de bytes. Entonces aquí podemos ver que el getStream regresa. Es un flujo de información. El cual vamos a poder recibir nosotros en un objeto llamado networkStream. Vamos a ponerlo aquí. Stream, ahí está. Y vamos a ponerle stream. De esta manera ya nosotros ya tenemos la información que está recibiendo el cliente. Para leer esa información vamos a meterla en un buffer. Y este buffer es un arreglo de bytes. Un arreglo de bytes. Y ese buffer vamos a leer también cuanto la longitud. Que bueno, en este caso voy a tener una variable entera. En la cual le especifique a partir de lo que recibimos del stream. Lo almacenemos en el buffer. Y le especificamos la longitud de cuanto va a medir en bytes. Entonces aquí vamos a guardar la longitud. De esta manera ya podemos nosotros guardarlo. En algo que podemos leer como fuera arriba del TCP. En este caso quiero leerlo como HTTP. Quiero leerlo como HTTP. Solo un HTTP request. Una solicitud que ha sido enviada por un cliente. Y de esta manera mandamos el buffer y mandamos la longitud. Y ya vamos a poder leerla. De una manera que pueda ser decodificada a un string. Entonces este string que yo necesito. Y va a ser algo extra con este data. Pero no lo va a necesitar. Voy a quitarlo. También de aquí arriba. Ya aquí con el HTTP request ya tenemos la información. Y simplemente hacemos un console.writeline. Ponemos mensaje recibido. Y aquí simplemente lo imprimimos. Ya está esto decodificado. Aquí ya se decodificó con esto. Entonces aquí ya simplemente ponemos HTTP request. Y podemos leer lo que nos está mandando el cliente. Si esto yo lo corro vamos a ver lo que nos está mandando el cliente. Si te fijas aquí está en espera de solicitudes. ¿Yo cómo puedo mandar una solicitud? Bueno pues simplemente con el navegador puedo ponerle 127.0.0.1. Y el puerto que es el 13.000. Y esto va a mandar una solicitud a nuestro servidor que ya está corriendo. Vamos a darle aquí enter. Y te fijas ahí está. Ya llegó la solicitud a nuestro servidor. ¿Qué es lo que mandó el navegador? Bueno el navegador manda un mensaje HTTP. Este mensaje HTTP tiene un verbo. El cual también va a indicar a un conjunto de cabeceras o headers. Y todos estos headers bueno tendrían un body. A partir de... Tuviera un espacio. Aquí está el espacio que deja a partir de... Cuando se acaban los headers hay un espacio. Y después sigue el body. Pero el body no tiene nada. Si tuviéramos un body se mostraría. ¿Cómo puedo yo simular un body? Bueno vamos a hacerlo con postman. Igual desde postman voy a hacerlo ahora por medio de post. Y voy a mandar uno, un header inventado que diga Twitter. Y es mi Twitter PowerChedeLeon. Vamos a darle send. Solamente aquí entre... Aquí cuando acabe esta solicitud voy a poner que el cliente se cierre. Si no ya nomás se queda ahí paralizado. Porque ya nunca cerró el otro cliente anterior. Ya cerrando este cliente podemos recibir múltiples conexiones. Y ahora si podemos ver que la de postman ha llegado. Ha llegado por post. Y te fijas aquí está hasta el cabecero que puse Twitter PowerChedeLeon. Y aquí te fijas aquí si viene un body. Si te fijas aquí empiezas a entender cómo funcionan las solicitudes HTTP. Están encima de un protocolo TSP que se encarga de la transferencia de información. Pero HTTP es texto plano. Te fijas es un texto tal cual. Es un texto... Aquí comienza. Y de repente viene un brinco de línea. Vienen los headers. Header, header, header. Cada brinco de línea es un header. Y después viene un brinco de línea vacío para indicar que sigue el body. Es texto plano. La diferencia cuando estás utilizando HTTPS es que ya no viene como texto plano. Viene ya de alguna manera encriptado para que no sea visto por la red. Pero esto está visto por la red. Si tú lo ves en la red, si tienes un monitor, vas a ver todas estas solicitudes en la red. Por eso la ventaja de la HTTPS es que va encriptado. Pero bueno. Aquí ya tenemos nuestro servidor TCP. Pero hay un problema. Por ejemplo, si yo abro el navegador. Si yo veo el navegador y hago otra solicitud aquí. La solicitud... Bueno. El problema aquí radica que... Aquí va a llegar la solicitud. Ahí está la get. Ha llegado al navegador. Estos headers los pone el navegador que viene de Chrome, etc. Pero el problema radica que el navegador no muestra nada. ¿Por qué no muestra nada? Porque el servidor no le está contestando nada. El servidor simplemente está imprimiendo en consola, en la consola que tenemos aquí, lo que ha recibido. Pero no hemos contestado nada. Para que un navegador pueda interpretar algo, tiene que ser enviado con una respuesta que el navegador pueda interpretar. Y para ello vamos a hacer la respuesta de la siguiente manera. Voy a poner un string. Aquí antes del close. Un string que tenga contenido HTML. Vamos a especificar que es un HTTP 1.1 y va a ser un mensaje 200. Ok. Todo esto estamos indicando que está correctamente. Te fijas la primera línea en la que trae que tu mensaje o tu status code es un 200 correcto. Después vuelvo a poner un salto de línea. Y vamos a poner el contenido del texto que le voy a regresar. Estos son headers. La respuesta también tiene headers. Y enseguida vamos a poner en qué chart se te está. Vamos a darle nuevamente salto de línea. Pero te fijas estoy dando doble salto de línea. Un salto de línea y otro vacío. Para especificar que lo que sigue es el body. Y el body vamos a ponerle contenido HTML. Y este contenido HTML ya va a poder ser representado en el navegador. Entonces simplemente yo no puedo mandarlo como string. Tengo que convertirlo a matriz de bytes. La respuesta como matriz de bytes. Y esta respuesta como matriz de bytes la voy a mandar en el stream que tenemos aquí. En el network stream yo le puedo mandarle ahora una respuesta la cual escriba. Lo que tenemos en la matriz de bytes y la longitud de esa matriz de bytes. Para que de esta manera sepa el servidor que ya ha recibido algo. Si yo corro esto, ahora sí el servidor va a mostrar algo. Así es como funcionan los protocolos. Es decir, así funcionan muchas aplicaciones de internet. Tenemos TCP haciéndolo difícil. Y ya simplemente estamos interpretando la información. Si yo voy al navegador, ahora sí. Vamos al navegador. Bueno, aquí también puede ser. Aquí vamos a ver que nuestro servidor ya va a mostrar aquí. Nuestro header. Bueno, vamos a ver aquí el contenido. La respuesta aquí está. Si lo voy en preview, se va a ver como lo podría un navegador. Igual navegador. Si voy al navegador, vamos a ir aquí al navegador. Vamos aquí. Y ahí está. La respuesta de nuestro servidor. Así es como funcionan los servidores. Ahora, lo que hacen los frameworks es poner un enrutador. De que dependiendo si aquí pones una ruta, bla, bla, bla. Pues se va a un contenido o a otro. Ya utilizando ya controladores, etc. Pero así es como funciona básicamente un servidor. Y simplemente lo hicimos con un proyecto de consola. Sin utilizar framework alguno. ¿Y qué? ¿Aprendiste algo? Si aprendiste algo, decírmelo en la caja de comentarios. También si quieres que haga más videos de este tipo. Ya tenía tiempo sin hacer videos de este tipo. Así que te da muchas ganas de hacer este tipo de videos. Lamentablemente, en YouTube, muchas personas ya no ven este tipo de videos. Así que espero que al final, las personas que lo hayan visto y hayan llegado hasta este punto. Pues sí, sí lleven un aprendizaje. Es el objetivo de este tipo de videos. Y ya sabes, tengo unos cursos de programación que no sirven para nada. Que están ahí en el primer comentario. Mi nombre es Héctor de León. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!